El cuerpo desmembrado de una persona del sexo femenino fue encontrado en un predio baldío. Lugareños dieron aviso a la policía sobre el macabro hallazgo. Una versión extraoficial señaló que se trataba de una menor de 16 años que desapareció hace varios días, versión que no confirmaron las autoridades. Según vecinos de la zona, el lugar es asediado por las pandillas. Pues sí, fíjese de que aquí pasan las cosas porque vienen las pandillas, pues sí, fíjese de que haya, ¿verdad? Porque usted bien sabe que de un lugar a otro llega. El hallazgo se dio en el cantón Las Colinas, jurisdicción de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. A ocho metros del torso se encontraba un cráneo y a cuatro, un pie de la víctima. Solo se tiene ahorita que es un cuerpo desmembrado y que ha sido quemado únicamente. ¿Y no se tiene a qué se pertenece? Por el momento no, faltarían los estudios de medicina legal. ¿Y por el tipo de hallazgo, licenciado, se podría presumir que esté ligado a pandillas? No, ahorita es muy prematuro, también indicarás. Los restos del cuerpo fueron presuntamente arrastrados por los perros. Forenses de medicina legal solamente localizaron un cráneo, el torso y un pie. Como único testigo del hecho solo está la vegetación donde fue dejado el cuerpo. Como único testigo del cuerpo.